¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy está el unboxing de Last Bastion. Last Bastion es una de las novedades que no sean completamente en castellano de la mano de Asmude. Y estamos ante un nuevo diseño de Antoine Bauza, que es un juego para entre 1 y 4 jugadores, recomendado de 14 años en adelante y que tiene una duración de 45 minutos por partida. Last Bastion, para los que no conozcáis, es la reimplementación del famoso Ghost Stories, uno de mis juegos favoritos que tengo recién en el canal, lo podéis echar un vistazo. Y en este caso ha cogido, bueno, pues si no me equivoco, al 90% sus mecánicas, pero lo que ha hecho ha sido dar un lavado de imagen al completo, y es que hemos cambiado pues esa ambientación japonesa de fantasmas que teníamos por una ambientación más medieval, le han puesto el título este de Last Bastion, como último bastión, la resistencia. Y, bueno, básicamente pues tenemos aquí unas miniaturas un poquito más actualizadas, ¿vale? Que si habéis visto pues las Ghost Stories, evidentemente pues se nota un poquito el paso de los años y demás, así que ahora, bueno, pues tiene un aspecto un poco diferente, ya os digo, un poquito más cuidado, pero manteniendo lo que sería la esencia de lo que se trata Ghost Stories. Y voy a ir abriendo la caja. Si no conocéis Ghost Stories, deciros que es uno de los juegos más complicados, a los que yo me he enfrentado, es un auténtico desafío, y es que además de tener que prepararlo todo y gestionarlo todo bastante bien, luego tenemos que tener un poco de suerte a la hora de lanzar los dados, porque en base a los resultados de los dados, pues nos saldrán las diferentes combinaciones para acabar con los enemigos, ¿no? En el caso de Ghost Stories pues eran fantasmas que querían maldecir, por así decirlo, con su llegada a una aldea, y en este caso, bueno, pues parece que nos enfrentamos al último torreón, ¿no? Último castillo que nos queda, que tratará de resistir ante el ataque, bueno, pues aquí vemos demonios, goblins, esqueletos, orcos, y bueno, toda gente del mal, ¿vale? Ya os digo, una ambientación completamente renovada. Así que vamos a echar un vistazo a lo que tenemos aquí en el interior, vamos a echar un vistazo al manual. El juego era complicado de ganar, pero no complicado de jugar. Y otra cosa también importante es que Ghost Stories está en inglés, y como veis aquí tenemos ya, pues, a la estación que está en castellano, ¿vale? Así que más accesible, que la verdad es que está bastante bien, y también yo creo que ayuda a, bueno, para que conozcáis lo que es, desde mi punto de vista, es un juegazo, ¿vale? Lo largo de Ghost Stories y aquí tengo mucha curiosidad por ver cómo lo han cambiado, porque sí que han dado algún retoque, no han mejorado algunas cosas, así que, bueno, eso os contaré en la videoreseña, ¿vale? Cuando lo pruebe, cuando juegue varias partidas y demás, pues os contaré cómo han sido las diferentes, las similitudes, evidentemente, lo que se parece que es la mecánica del juego y los pequeños cambios que han introducido. Y, bueno, aquí veis, nos habla el turno del juego, las particulares de la ronda, y básicamente es que al principio iremos sacando enemigos que iremos colocando nosotros en el tablero y después nos tendremos que enfrentar a ellos. ¿Cómo lo haremos? Pues a base de movernos y ejecutar las acciones de la localización en la que nos encontremos, o bien atacándolos, ¿no? Y atacándolos, bueno, aquí nos dice la fase de héroes, activar la pieza de un bastión, movernos, ¿vale? Cada una de las localizaciones, pues, tiene una habilidad diferente y, bueno, depende de donde estemos, vamos a poder atacar a un enemigo o a otro. Así que la movilidad y las acciones que hagamos serán importantes. Y, bueno, no era complicado el aprender a jugar, como veis, bastante fácil, pero sí que era muy difícil el ganar una partida. No sé si aquí se habrá ajustado o, bueno, habrá que verlo, pero en Ghost Stories sí que era un auténtico desafío ya desde los niveles más básicos, ¿vale? Se podía hacer el juego más complicado, pero, bueno, ya os digo, desde el nivel más fácil ya era un auténtico desafío. Descripción de los poderes. Son personajes que tienen poderes asimétricos, cada uno es diferente, ¿vale? Aquí los tenemos reflejados. Y aquí nos habla también, pues, de las piezas de bastión, que son las diferentes localizaciones. El juego va con iconografía. Pues aquí lo que hace cada uno de los lugares, ¿vale? Y, además, bueno, pues, el significado de algunos de los íconos que tienen las cartas de la horda, que ahora veremos que son los diferentes enemigos que nos van asolando. Los héroes son las miniaturas y los enemigos, pues, son las cartas que se van colocando alrededor del mismo. Aquí para poner la puntuación. Y aquí ya tenemos los troqueles. Es un juego modular, por así decirlo. Como veis, tenemos diferentes losetas. Y la combinación, pues, si no me equivoco, bueno, no sé si esto de ir a ser así, es diferente en cada partida. Además, aquí tenemos, pues, estas fichitas que nos sirven de ayuda para atacar a los enemigos. Tenemos aquí también las vidas. Esto que se nos estroquela, que es para cerrar, ¿no? El tablero he visto a modo de bastión. La verdad es que bastante curioso. Más localizaciones. Como veis, bueno, pues, el estroquela con la mirada, como viene siendo habitual en estos juegos. Y, bueno, pues, todas estas losetas, un total de nueve, ¿vale? Creo, un 3x3. Esto supongo que sea para los diferentes... No sé, jugadores o colores. No... Bueno, no lo sé, porque hasta 5 hay 4 colores. Y, bueno, aquí las miniaturas. Vamos a abrirlas. Tenemos el celo. No tenemos celo. Bueno, pues, aquí tenemos las minis que trae el juego. Que, bueno, pues, están bastante bien. Y ayudan, pues, un poquito a que sea un poquito más... Un poquito más temático, ¿vale? Así que, bueno, tenemos aquí los diferentes héroes. Tenemos aquí esto, no sé si es para el jugador inicial. Una carreta, una ficha como de telaraña. Bueno, pues, diferentes minis. Los tableros que conformaremos para colocar los diferentes enemigos, ¿vale? Las cartas, como veis, tienen tres espacios. Irán ocupando cada uno de estos tableros. Y, bueno, tenemos dos. Parece que son reversibles. Bueno, parece que es igual, ¿no? Bueno, depende de cómo lo queramos montar. Aquí enemigos rojos, verdes, amarillos, azules. Y aquí ya tenemos los tableros de los héroes. Así que son los personajes que hemos visto antes. Que hay unos cuantos. Tenemos a Sindara. Tenemos a Khadgin. Cada uno tiene sus habilidades. Como veis, tenemos aquí a Arne y Soko. Son, bueno, pues, este... Con este halcón, ¿no? Este hombre. Tenemos aquí a Milfar. Bueno, pues, cada uno tiene sus habilidades distintas. ¿Vale? Están por dos caras. Y son... No, no son personajes diferentes. Bueno, no sé si a lo mejor es una mecánica cuando están derrotados o, bueno, pues, lo que sucede. ¿Vale? Pero, bueno, fijaros, pues, que tenemos unos cuantos. Es para cuatro jugadores, pero vienen más héroes de los jugadores que somos. Y aquí vamos a abrir el mazo de los monstruos. Los monstruos que se van colocando a lo largo del tablero. Y que, bueno, pues, tenemos que derrotar. En Cosic Stories teníamos que acabar... Teníamos que ir derrotando a los monstruos hasta que apareciese una de las encarnaciones de Buffen. ¿Vale? Que era, pues, por así decirlo, el villano final que teníamos que destruir. En este caso, pues, no lo sé si habrá también de esto. Pero, bueno, aquí tenemos los rojos que serían de Ablíos, Antarines, Invocador del Abismo. Como veis, cada uno tiene unos poderes. ¿Vale? Y esto de aquí arriba a la izquierda serían los iconos que necesitamos para derrotarlos. ¿Vale? O sea, este con uno rojo, dos rojos, hay otros más poderosos, cuatro rojos, como veis. Y, bueno, pues, también de diferentes colores, cada uno con distintas habilidades. Las habilidades, dependiendo de donde estén, son habilidades que se activan cuando están al juego, habilidades cuando se mueren y habilidades que se activan cuando los derrotamos. Ya puede ser una recompensa, una maldición. Bueno, pues, como veis, muchos poderes diferentes. Y, bueno, estos serían, yo creo, que ya los monstruos, ¿no? Lo que os he dicho antes de Buffen, pues, aquí están ya reencarnados. Fijaros que tienen este icono de aquí que son un poquito más poderosos. ¿Vale? Pues, aquí tenemos unos cuantos. Entonces, la gracia está que, dependiendo de lo complicado que lo queramos hacer, podemos añadir al mazo, pues, uno o más monstruos. Ya os digo, pelar contra uno ya es un desafío. Ya si metemos dos, cambiamos las dificultades para tener menos vida. Y, además, pues, bueno, pues, más desafío todavía, ¿vale? Y hay cartas para la ayuda del juego en la fase de Horda y en la fase del héroe, por los dos lados. Ponemos esto por aquí. Y terminamos de sacar componentes. Aquí tenemos más figuritas a modo de calaveras. Tenemos aquí unas cuantas, ¿vale? Vamos a sacar una para echar un vistazo. Esto realmente no sé lo que será. En Ghost Stories teníamos Budas. No sé esto si serán como los Budas o será... Bueno, pues, imagino que otra mecánica diferente, ¿no? Que tenga que ver, pues, con los diferentes sitios. Tenemos aquí las penas para nuestro personaje, para marcar el color que somos. Y los dados. Como veis, son dados de seis caras que tienen, pues, los diferentes colores. Rojo, blanco, azul, amarillo, verde. Que lanzaremos y tenemos que sacar la combinación que nos pida la carta. Es decir, ya os digo, la dificultad de tener que moverse por el tablero para estar en el momento adecuado. Y luego, a la hora de lanzar los dados, pues, tener un poquito de suerte. El dado negro es el dado de las maldiciones. No sé aquí cómo se llamará. Que son diferentes fastidios, ¿no? O putadillas, pues, que nos caen cuando sale el monstruo. Cuando derretamos a alguno en concreto. Que, pues, nos hacen perder vida. Nos perjudican, bueno, pues, de cierta medida, ¿vale? Así que nada más. Esto es todo lo que os puedo contar de este Last Bastion. Desde mi punto de vista, Ghost Stories es un juego recomendadísimo. Ahora probablemente, pues, tengáis algunos problemas para conseguirlo, ¿no? Porque tiene sus años y no creo que se vuelva a reeditar teniendo en cuenta que ha salido este Last Bastion. Así que es una buena ocasión, ya os digo, para poder probar lo que es la esencia de este Ghost Stories. Yo, por lo poco que he visto aquí, parece que arrastra bastante. Así que va a ser muy parecido. Y, bueno, pues, sobre todo, pues, ya os digo, hablaros de esas pequeñas diferencias. Sobre todo si ya conocéis los Stories, pues, para saber lo que os puede aportar Last Bastion si sois, pues, aficionados de ese primer juego, ¿no? Así que nada más. Espero que os haya gustado el Unboxen. Sobre todo para daros una idea general de lo que es el juego. En este caso sí que tenía un poquito más idea de lo que estaba viendo. Ya os digo, sobre todo porque conozco mucho ese Ghost Stories. Y nada más. Pues, como siempre, en un vídeo de reseña donde os enseñaré a jugar. Claro, os hablaré, pues, un poco de cómo ha sido el juego. De cómo, a qué público ha dirigido. Lo que podéis esperar del mismo. Y, bueno, pues, compararlo, ¿vale? Con ese Ghost Stories. Así que nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y hasta pronto. Un saludo. Y hasta pronto. Un saludo. Gracias.